¿Sientes que nada te sale bien en la vida y que no logras construir una prosperidad abundante? ¿Te gustaría tener una realidad distinta, llena de cosas buenas para ti y para los tuyos? Bueno, en este video te voy a presentar los 10 consejos estoicos para crear riquezas, prosperidad y felicidad. Posiblemente el principio número 10 sea el más difícil de aplicar, pero una vez lo comprendas es probable que las cosas mejoren para tu vida. Consejo número 1. Modifica tu manera de pensar. ¿Y si alguien te dijera que gran parte de tu sufrimiento es solo una consecuencia de tu modo de pensar? No me refiero al sufrimiento físico, al dolor o al hambre, sino a esas otras cosas que enturbian nuestra vida, la ansiedad, la frustración, el miedo, la desilusión, la cólera y la insatisfacción en general. ¿Cuántas veces has pensado en las cosas crueles y abrumadoras que te pasarán a ti y a los que más quieres? Pero también, ¿cuántas veces esas ideas se han hecho realidad? Si te pones a pensar con calma, la mayoría de las ocasiones somos nosotros mismos los que ponemos barreras mentales que al final solo sirven para impedir nuestro progreso y crecimiento económico. La mente, cuando se le da rienda suelta, resulta ser una caja de pandora, la cual, sin modestia alguna, desata grandes males para ti y para los que te rodean. Ante este abrumador poder que tiene la mente, algunos huyen y otros se paralizan, pero muy pocos son capaces de luchar, muy pocos deciden hacerle frente y buscar un cambio verdadero. La falta de confianza que tiene la gente se traduce en un estado de inacción que conlleva a pérdidas constantes en todos los aspectos. Cuando nuestra mente se convierte en un enemigo para nosotros mismos, renunciamos a las grandes recompensas que hay en la vida. Tememos por todo, y por eso nunca nos arriesgamos. Cuando la mente juega en nuestra contra, nos hace pensar que debemos acostumbrarnos a un trabajo mal pagado, con condiciones deficientes y contratos denigrantes. Además, hay ocasiones en que el miedo generado por la mente, ocasiona que huyamos de las buenas oportunidades que tanto provecho podrían representarnos. El miedo hace que digamos no a la creación de empresas. Nos dice, eso es muy arriesgado, que te vas a poner en esas, o también nos susurra lentamente, es mejor un sueldo básico seguro, que una riqueza abundante pero incierta. Todas esas ideas comienzan a habitar en nuestros sueños de grandeza y poco a poco los van contagiando del desánimo, de la incertidumbre y del temor. Al final, la mente, que tanto controla nuestras vidas, termina atándonos a condiciones de precariedad, que más allá de tenernos en un lugar seguro, nos lleva realmente a prolongar una vida llena de padecimientos. Pagar los recibos, comprar la comida y cumplir con el arriendo, se convierte en una labor pesada e infinita. El ciclo se repite cada mes, y jamás vemos la luz al final del túnel. Y más aún, cuando en una y otra ocasión nos recordamos, duramente y sin piedad, la frustración que sentimos, por el simple hecho de jamás poner a prueba nuestros talentos, e ir con valentía hacia nuestros sueños de riqueza y prosperidad. Al final, más que la rutina, la escasez o el hambre, lo que nos llena de tristeza infinita es la sensación de no plenitud. Es decir, de quedarnos tan cortos, cuando sabemos que contamos con las capacidades suficientes para llegar más alto. Consejo número 2. Reserva un cuidado especial para tu alma. ¿Quieres tener éxito, fama y mucho dinero? ¿Quieres ser reconocido por todos cueste lo que cueste? Pues bien, presta atención a esto de manera meticulosa, porque de nada servirá el éxito mundano, si pones como prenda de cambio la dignidad de tu alma. Para el filósofo Sócrates, y para los estoicos más adelante, preocuparse de cuidar el alma era lo más importante para cualquier persona, pues de su estado depende, básicamente, nuestra calidad de vida. Hoy en día muchas personas dan todo por el dinero. A pesar de contar con cientos de maneras legítimas para alcanzar la riqueza, hay quienes optan por vías ilegales, dejando de lado cualquier cuidado del bienestar físico y mental. Sin darse cuenta, muchos de ellos se exponen a retaliaciones de otras personas o a persecuciones de la justicia. El dinero les lleva a vivir una vida de excentricidad, en donde las consecuencias de los actos no pasan por un juicio racional. Los grandes números en las cuentas bancarias o los cientos de billetes dentro de la billetera, hacen que las personas pierdan su pudor y dejen al desnudo su intimidad humana. La avaricia lleva sin más a un detrimento constante, en donde el aumento del dinero se traduce, lamentablemente, en la pérdida del respeto propio y de los valores sociales. Asimismo, conviene señalar que en la actualidad hay un amor constante por lo aparente. Eso hace que la gente quiera destacar por tener dinero y por poseer los mejores cuerpos. Redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok llevan a la gente a competir desalmadamente por ser el centro de atención. Eso lleva a que muchas personas pierdan el amor propio, con tal de validar su estatus y presencia por medio de likes e interacciones. De hecho, Sócrates fue célebre por reprocharles a los atenienses que prestaran tanta atención a sus cuerpos y a sus posesiones y tampoco a sus almas. Asimismo, podríamos cuestionar a tantas personas que prestan tanta atención a sus perfiles de redes sociales y tampoco a su bienestar emocional y a su tranquilidad. Por lo tanto, presta una consideración constante al bienestar de tu alma. Pregúntate si los caminos que estás tomando son dignos de ella y evalúa qué alternativas son las más adecuadas para tu bienestar. No descuides tu riqueza espiritual por el mundo de lo aparente. No dejes que el dinero y la popularidad te hagan presa de cosas ruines. Sé fiel a tu alma y bríndale condiciones para que se regocije en una felicidad atemporal y no en meras validaciones efímeras. Consejo número 3. Entiende cuál es el verdadero valor del dinero. La gente debate constantemente entre la idea de que el dinero es malo o bueno. La dicotomía que se genera sobre el asunto lleva a muchos a establecer posturas radicales en donde no hay cabida a interpretaciones diferentes. Quienes dicen que el dinero es malo aseguran que la corrupción, el crimen y la violencia se sustentan en la aparición de éste. Mientras tanto, quienes son partidarios de su existencia, afirman que el dinero sirve para mejorar la calidad de vida de las personas, permitiendo la creación de establecimientos que fomenten la educación y preserven la salud. Por consiguiente, según afirman filósofos de la antigua Grecia, la riqueza material tiene un valor neutro. Esto significa que el dinero no es ni bueno ni malo. Como el dinero es algo que se posee y que se maneja, depende del uso que cada persona haga de él. Si tienes un fajo de billetes guardado en tu casa, ese dinero por sí solo no hará nada. Se quedará quieto hasta que hagas uso de él. La acción consecuente que implementes será lo que marcará el destino del mismo, pero siempre dependerá de tu determinación. Con tu fajo de billetes puedes pagarle a un maleante para que haga algo indebido, o también puedes donar un mercado a una familia pobre. En pocas palabras, el uso que le damos al dinero es personal, y no le transfiere ningún poder a la plata por sí misma. De ahí que sea tan importante que cada uno de nosotros aprenda a ser honesto y a tener unos parámetros mínimos de responsabilidad social y personal. Debemos ser conscientes que nuestras decisiones son las que marcan el destino de las cosas inanimadas, en este caso, del dinero. Ya lo dijo el catedrático John Sathers, el dinero en sí no es ni bueno ni malo. Que se use en uno u otro sentido depende del carácter de quien lo posee. Alguien virtuoso puede emplearlo en hacer el bien, y alguien que no lo es tanto, puede resultar muy dañino a causa de sus riquezas. En pocas palabras, el verdadero valor del dinero se sintetiza en la neutralidad. Eres tú quien determina qué acciones hacer con él. Y por eso debes aprender a tener una mentalidad buena, para poder hacer un buen uso de los bienes que te acompañen. Si tu mentalidad está descuidada, si piensas en conseguir posesiones a toda costa, o si te molesta ver que alguien más progresa, terminarás empleando tus energías en un uso inapropiado del dinero. De ahí que sea determinante atender primero al crecimiento mental y espiritual antes que al de los bienes materiales. Si fortaleces tu núcleo interior, podrás contar con las herramientas suficientes para hacer maravillas cuando la riqueza llegue a tu vida. En cambio, si te olvidas de eso y únicamente vas en búsqueda de las posesiones, lo más probable es que nunca alcances la tranquilidad y el bienestar, al fin y al cabo, tener todo el dinero del mundo nunca es suficiente, cuando se padece de hambre desde el espíritu. Alimenta primero lo que hay dentro de ti, y después disfruta de las cosas maravillosas que hay en la vida. Consejo número 4. Comprende el costo que tienen las buenas obras. Compartir un sabio consejo a un amigo, ayudar a un anciano a pasar de calle, dar de beber a quien esté sediento, son distintos ejemplos de obras de generosidad que no requieren valor alguno. Todo eso lo puedes hacer en cualquier momento, y no debes limitarte a tener dinero para hacer cosas como esas. Pero, ¿qué pasa cuando un amigo padece un grave quebranto de salud? ¿Qué sucede con los ancianos que sufren del abandono? ¿Qué pasa con los niños que sufren de inanición por falta de buenos alimentos? Ahí, sin lugar a dudas, sería muy pertinente contar con el dinero suficiente para brindar una ayuda eficiente que responda no solo a sus falencias, sino que además les ayude a mejorar su calidad de vida. De ahí que sea tan necesario entender que para ser buena persona, no siempre es bueno ser pobre. Nuestra cultura, desde hace mucho tiempo, ha perpetuado la creencia de que para ser una buena persona, hay que carecer de riquezas. Al fin y al cabo, el hecho de tener dinero lo relacionan con personas pedantes, carentes de humanidad y llenas de codicia. Para muchos, ser rico resulta ser un inconveniente, dado a que sus programaciones mentales les han llevado a rechazar cualquier posesión material. Por lo tanto, perpetúan los estados de pobreza para sí mismos y para sus familias, porque consideran que el dinero es sinónimo de maldad, y por eso se convencen de que nunca hay que trabajar para conseguir el progreso. Muchos pobres tienen frases tan arraigadas en lo más profundo de sus subconscientes que dicen cosas como, pobre pero honrado, lo importante es tener salud, el dinero no da la felicidad. Esas son palabras recurrentes que no solo afecta a unos cuantos individuos, sino que trascienden en las familias por largas generaciones. Sin embargo, es importante reconocer que el dinero puede servir para las obras de caridad que requieran de costos elevados. Es decir, renunciar a tener dinero también implica que se renuncia a la oportunidad de hacer grandes obras. Por ejemplo, crear un albergue para animales abandonados, construir viviendas para las personas en situación de calle, dar de comer a las personas más vulnerables de tu comunidad. Todas esas cosas son acciones que no se hacen simplemente con tener buenos deseos. Como señaló Aristóteles, algunas virtudes requieren cierto grado de riqueza, como la generosidad o la caridad. Por lo tanto, entiende que, si eres una buena persona, puedes hacer buenas obras con el dinero al mismo tiempo. Tu preocupación no debe ser la tenencia de muchas riquezas, sino la tenencia de un alma generosa. A partir de ahí, entiende que cuando tengas poco, podrás hacer actos buenos sin que se requiera de algún costo, y cuando tengas mucho, podrás hacer grandes obras en virtud de tu prosperidad. En el libro Los secretos de la mente millonaria, su escritor, Harbecker menciona esto, el dinero únicamente potenciará los rasgos de tu carácter, si eres mezquino, te ofrecerá la oportunidad de serlo más, si eres amable, te dará la oportunidad de ser más amable, si en el fondo eres mala persona, con dinero puedes serlo aún más, si eres generoso, tener más dinero te permitirá, simplemente, ser todavía más generoso. De modo que, procura siempre mantener una personalidad bondadosa, tengas o no tengas dinero. Si la vida te premia con la prosperidad, demuestra que lo valioso de ti no subyace en la presencia de mucho dinero, sino en la calidad de tu espíritu para actuar siempre con generosidad y atención hacia los más necesitados. Consejo número 5. Reconoce el origen del deseo por tener dinero. Desde hace muchos siglos las personas se han cuestionado por el deseo subyacente en la tenencia del dinero. Muchos se preguntan por qué hay tanto afán por su presencia, y cuestionan la urgencia que la gente le imprime a la consecución de los bienes materiales. Pues bien, según explica el catedrático John Sallars, para algunos filósofos de antaño, entre ellos Zenón de Chipre, la búsqueda constante por el dinero y todos los bienes derivados a él, se deben, en esencia, a nuestra necesidad natural por mantener nuestra especie, es decir, perseguimos la prosperidad material porque nos asegura la supervivencia. Más allá de los temas cuestionables en torno al dinero, como pueden ser los lujos o las excentricidades, está claro que el dinero facilita la consecución de otras cosas que permiten nuestra tranquilidad y subsistencia. Por ende, es natural que el hombre busque tener abundancia, dado a que eso se traduce en la mejoría de sus condiciones y en la posibilidad de reproducirse en ambientes sanos que sean óptimos para su descendencia. Según Sallars, para nosotros es del todo natural ir en pos de las cosas que nos ayudan a sobrevivir, comida, refugio, todo lo que es bueno para nuestra salud, las posesiones que contribuyen a nuestro bienestar físico. Eso hacemos, y no hay ningún motivo para sentirse mal por ello. Asimismo, conviene mencionar que el dinero es una creación del hombre que facilita el intercambio de los bienes materiales. Por lo tanto, surge como un mecanismo que facilita la obtención de otros bienes o servicios, y que al mismo tiempo sirven para la preservación de la subsistencia propia y de los seres queridos. Citando un fragmento del libro El Economista Callejero de Axel Kaiser, si fuéramos cazadores-recolectores y buscáramos alimentos en los bosques estaríamos, por lo tanto, dispuestos a esforzarnos más para acumular reservas para temporadas en que la cacería o recolección ande mal. Así, nos aseguraríamos de que nuestra familia no muriera de hambre. Por ende, el ser humano no ve el dinero directamente como una posesión para acumular y derrochar, sino como un seguro que protege a su familia para cuando las cosas no vayan bien. Por ejemplo, cuando no hay comida el dinero permite ir al mercado para adquirir alimentos, cuando no hay vivienda el dinero permite arrendar o comprar una casa, y cuando no hay condiciones idóneas en nuestra ciudad de residencia, el dinero permite desplazarnos para habitar en nuevos lugares. En consecuencia, debemos entender que el dinero en sí mismo es una herramienta útil para la supervivencia de las personas, a pesar de que algunos distorsionen su finalidad con ostentaciones. Una cosa es alimentar a la familia y otra muy distinta es alimentar al ego. Consejo número 6. No deposites tu felicidad en los bienes materiales. En las últimas décadas del siglo XX y en las primeras del siglo XXI, la humanidad ha estado inmersa en una cultura de compras abundantes que sobrepasan las necesidades básicas de los individuos. La aparición de medios análogos como la televisión y posteriormente de medios digitales como las redes sociales, llevaron a que la publicidad se catapultara como una de las herramientas más efectivas para generar el flujo del dinero. Sin embargo, esta incesante práctica con anuncios, promociones y nuevos lanzamientos generaron un descontrol mental en las personas, haciéndoles esclavos de la gratificación instantánea. Ya las personas no van de compra solo porque necesiten solventar una necesidad de alimento, vestimenta o entretenimiento, sino que ahora lo hacen por la ansiedad que padecen al no disfrutar diariamente de algo nuevo. La dopamina, uno de los neurotransmisores más importantes del cerebro, hace que los seres humanos busquemos sensaciones agradables para sentirnos bien con nosotros mismos y, por supuesto, con nuestro entorno. Por eso, al estar estipulada constantemente por la publicidad, genera un padecimiento en la persona hasta que logre saciar sus deseos con nuevos productos. Por eso, muchos expertos no han dudado en afirmar que no ir de compras hace que las personas se sientan como un adicto que afronta los primeros días de abstinencia, es decir, hoy en día, para la mayoría de las personas no es negociable su carrito de compras. Todos tienen algo que comprar, todos los días y a toda hora. La publicidad nos ha llevado a sentir la necesidad constante de experimentar el placer de tener cosas nuevas. De ahí que muchos incurran en deudas con bancos o de pérdidas con los ahorros personales, con tal de dar respuesta a tanta demanda por el estímulo recibido. Aquí es donde aparecen los estoicos para explicarnos que la felicidad del individuo no debe radicar en las posesiones, sino en la elevación de su propio carácter. Tener pocas cosas o tener muchas son meros indiferentes. Claramente, si disfrutamos de una buena compra está bien. Pero jamás nuestra felicidad debe originarse en la consecución de éstas. Al final, lo que cada persona necesita es sentirse bien consigo misma y no con el producto que adquiere. Si la persona deposita su bienestar en las nuevas adquisiciones siempre estará insatisfecha, porque la publicidad le hará creer cada día que necesita adquirir nuevos productos. Así pues, recuerda que la felicidad nunca va a proceder de un agente externo, dado a que no son cosas que se controlan, como si sucede con nuestros juicios personales sobre la vida. Yo puedo decidir ser feliz dando un paseo de la mano con un ser querido. Puedo ser feliz observando correr a mi mascota. Puedo ser feliz estando consciente de mi grandeza cuando hago ejercicio, cuando deleito un buen libro o cuando saco un proyecto adelante. Nada de eso requiere de artículos nuevos, de productos en tendencia o de mercancías pasajeras. Consejo número 7. Aprende a gestionar lo que de verdad depende de ti. Según las palabras del filósofo Epicteto, la mayor parte de la infelicidad que experimentamos en la vida se debe a un error de juicio, es decir, a la creencia errónea que tenemos de la vida, que nos lleva a pensar que controlamos cosas que en realidad se escapan de nuestro control. Prácticamente no tenemos injerencia directa en ellas, no tenemos la potestad para modificarlas, o simplemente abarcan una magnitud que supera las fuerzas de los hombres. Un ejemplo de esto es tu nacionalidad. Haber nacido en un país rico o en un país pobre es algo que jamás pudiste elegir. A nadie se le pregunta dónde quiere nacer o a qué nacionalidad circunscribirse cuando se realice el registro del nacimiento. Todos, absolutamente todos, hemos nacido en uno u otro país porque la vida lo ha querido así. Por lo tanto, es meritorio ver cómo hay personas que, a pesar de nacer en contextos ominosos, con carencias abundantes y con dificultades múltiples, logran superar cada uno de los retos que le pone la vida. Muchas de esas personas, a pesar de la marginalidad socioeconómica que les rodea, demuestran que no se trata de las cartas que se reciben, sino de cómo se juega la mano. Por ende, es importante que sepas analizar bien las situaciones de tu vida antes de juzgarlas. Pregúntate primero, ¿esto está a mi alcance? ¿Tengo en mis manos el control sobre esta situación? Si la respuesta es afirmativa, entrega lo mejor de ti para revertir los resultados que estés obteniendo pero, en caso de ser negativa, deja que las cosas fluyan. No te amargues por cosas que no dependen de ti. Como diría el filósofo Zenón, se trata del plácido fluir de la vida. De igual manera, el profesor John Sellers nos explica que, a pesar de que no podamos controlarlo, esto no significa que debamos ignorarlo. Se trata, según él, de mantener la actitud adecuada. Por ejemplo, una sola persona no puede impedir que los gobiernos cobren impuestos. Pero esa misma persona sí puede aprender responsablemente cómo funcionan y, a partir de ahí, realizar una planificación adecuada de sus valores a pagar para reducir los costes asociados, bien sea utilizando los beneficios fiscales o implementando las deducciones que ampare la norma. Del mismo modo, este caso nos demuestra que, a pesar de que no controlemos muchas cosas, debemos mantenernos atentos para que no terminen afectándonos por descuido u omisión. Que no podamos eliminar los impuestos, de forma individual, no significa que por eso debamos incumplir las normas y arriesgarnos a sanciones. Epicteto compara esto con un marinero que gobierna un barco. Para el marinero es más fácil naufragar que mantenerse a salvo navegando. Todo lo que ha de hacer es ir en contra del viento. El desastre será inmediato. En realidad, ni siquiera tiene que hacerlo por su propia voluntad. Una breve distracción producirá el mismo resultado. Por lo tanto, entiende que en la vida siempre habrán cosas que se escapen de tu control. Pero una gestión adecuada de las emociones respecto a ellas podrán ayudarte a salir adelante. Pese a que haya tropiezos en el camino y que muchas circunstancias se tornen hostiles, siempre vendrá bien una disposición mental apropiada para cada situación. Como diría Sellers, si nos contentamos con hacer las cosas del mejor modo posible, entonces nada se interpondrá en nuestro camino. Consejo número 8. Establece un espacio apropiado para la reflexión. La aparición de los celulares en nuestras vidas nos ha representado un gran problema, sobre todo para la construcción de buenas ideas en el largo plazo. Sin darnos cuenta, hemos transformado a este dispositivo electrónico en una extensión de nuestro cuerpo, que en todo momento, como si de un brazo o una pierna se tratara, nos acompaña a dondequiera que vayamos. La gran mayoría de personas no pueden pasar cinco minutos sin revisar sus teléfonos celulares, lo cual hace que siempre estén estimulados con alguna cosa por hacer. Desde responder un mensaje por WhatsApp, publicar alguna foto en Instagram o ver algún video en Internet, la interacción siempre está a nuestro alcance, gracias a la conectividad que ofrece el mercado. Desde planes de Wi-Fi para los hogares, hasta datos móviles para interactuar desde cualquier lugar, el ser humano actual no se puede dar el lujo de desconectarse. La mayoría siente que están perdiendo algo importante, pero pocos comprenden que en realidad renuncian a una oportunidad inigualable, se trata del hecho de estar aburridos. El aburrimiento se instaura en nuestro tiempo como un método de relajación que sirve a la mente para descansar de tantas actividades por hacer. Asimismo, a través de él se construye la oportunidad de idear planes más creativos que jamás lograrían salir a la luz si dejas que en todo momento el resplandor de Internet te ciegue con sus múltiples distracciones. De alguna manera podríamos decir que hemos creado una cultura del entretenimiento infinito, el cual hace que desechemos los espacios de tranquilidad, análisis y reflexión. Claramente este tipo de actitudes resultan contraproducentes para quienes deseen alcanzar el éxito. Quienes desean edificar un proyecto ganador para sus vidas en el largo plazo necesitan de espacios que estén libres de distracciones. Dejar de lado el celular se convierte aquí no en una alternativa sino en una necesidad imperiosa que genere la aparición de pensamiento crítico, constructivo e innovador. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los estoicos más sobresalientes, practicaba la reflexión al despertarse. Para él era innegociable unos minutos en la mañana para sentarse a reflexionar sobre sus labores del día y para analizar las cuestiones diversas que reposaban bajo su cargo. Es decir, no se dedicaba en todo momento a hacer algo estimulante, sino que, primero, antes de iniciar la jornada, dejaba que su mente trazara la ruta más adecuada para él. También Séneca lo hacía, pero al anochecer y reflexionando sobre lo ya acontecido. Según explica John Sallars, el filósofo griego pensaba en qué cosas había hecho bien y prestaba mayor atención aún en las que había fallado para buscar acciones que permitieran remediarlo al día siguiente. Por lo tanto, aprende de esto para tu vida. Deja de lado el celular por unos instantes durante tus jornadas. Elige un instante del día o de la noche, lo que más te convenga, y crea una cultura de la meditación. Date la oportunidad de tener ideas nuevas y saca de tu vida tanto estímulo entorpecedor. Consejo número 9. Controla tus emociones, en lugar de permitir que ellas te controlen a ti. En el mundo actual, quien controla sus emociones controla también al dinero. Piénsalo con calma. ¿Qué pasa con las personas que se dejan impactar por un anuncio publicitario? ¿Qué pasa con los individuos que ven a un vecino estrenando un nuevo vehículo? ¿Qué pasa con el sujeto que ve a un familiar portando una prenda de marca? ¿Qué pasa con el seguidor que ve a su influencer favorito ir de vacaciones a una playa exclusiva? Todos ellos, si no tienen control sobre sus emociones, serán víctimas del gasto injustificado. Al ver que otros disfrutan de algo, la gran mayoría de personas sienten la necesidad de experimentar esa misma sensación, por lo que terminan comprando productos o adquiriendo servicios, que en un primer momento no estaban planificados. No controlar la envidia sale muy caro en esta época. Las grandes deudas que toma la gente con sus tarjetas de crédito, con financiaciones de los bancos o con préstamos de conocidos, se debe al bajo control que se tiene de las pasiones hacia el consumo. En su ensayo sobre la ira, Seneca dice que las emociones, entre ellas los celos, la ira y la envidia, pueden considerarse como enajenaciones mentales transitorias. Es decir, en muchos casos duran poco tiempo, pero como la gente les da tanta prioridad en el instante que las sienten, resulta suficiente como para generar efectos negativos en las finanzas personales. Según afirma John Sellers, andar de vez en cuando molesto por algo forma parte de la vida y apenas causa daño. Sin embargo, sentir tanta frustración por el progreso de alguien, que ya no se resista a costear deudas elevadas, con tal de aparentar riquezas, es algo que sí amerita tratamiento, puesto que no hay razón que justifique la pérdida del capital actual y del capital futuro, por simples caprichos pasajeros. Asimismo, los filósofos nos comparten una guía acerca del manejo de las emociones respecto a las relaciones interpersonales. Cuando no tenemos control sobre nuestras emociones, nos convertimos en personas maleables, de las cuales se puede sacar un gran provecho a partir de la emotividad explosiva que se padece. Piensa por un instante en esta situación típica dentro de las empresas, en tu lugar de trabajo hay un compañero que te saca de casillas con sus comentarios. Esta persona desea que te despidan, por lo que decide hacer uso del lenguaje para sacarte de quicio. Si eres una persona madura, sabrás gestionar tus emociones, a fin de ponerle el menor cuidado. Sin embargo, si tienes un carácter débil, sus palabras generarán un enorme daño, porque sentirás que tu ego está siendo pisoteado, por ende, terminarás cayendo en el juego al que esa persona pretende llevarte, y actuarás acorde a lo que tu rabia te indique. Sin embargo, según explica el filósofo Epicteto, para que te hagan daño no basta con que te golpeen o insulten, debes creer que te han dañado. Además, según aclara John Sellers, si alguien consigue provocarte, debes tener en consideración la desventaja que padeces, porque no solo estará actuando en tu contra el rival de turno, sino que también lo estará haciendo tu mente. Tu mente, cuando se vuelve demasiado pasional, no te permite reflexionar acerca de nada, simplemente te lanza escenarios ominosos, donde tu respuesta instintiva no siempre es la mejor, y por eso terminas siendo víctima constante de cualquier agente externo, bien sea de los comentarios de una persona malintencionada, o de la envidia que se genera por las cosas que tienen los demás. Aprender a gestionar lo que se siente, es la clave para no ser una persona impulsiva. Date cuenta de eso y actúa en concordancia con los valores que caracterizan a las personas maduras, es decir, ser reflexivo, prudente y cauteloso. Consejo número 10. No entregues todo tu tiempo de vida solo por dinero. Si le preguntas a las personas del común qué es lo que necesitan para estar bien, muchos de ellos no dudarán en responderte que necesitan más dinero. Sin darnos cuenta, nuestra sociedad, inmersa en una cultura de codicia y competencia desenfrenada, ha puesto al dinero como el centro de vida, por ende, ha normalizado la realización de cualquier actividad, si la consecuencia inmediata de eso genera mayores rentabilidades. Según explica John Sellers, para muchos la meta es el éxito, en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea con riqueza y fama, con respeto y honores o con ascensos y altos cargos. Pero, trayendo a colación las palabras de Séneca, la gente que alcanza todo eso raramente se siente satisfecha, puesto que el éxito conlleva una cantidad enorme de presiones y exigencias. Una de esas exigencias radica en la entrega parcial o total del tiempo de vida. ¿Cuántas personas has conocido que son ricas, pero que al mismo tiempo padecen de problemas familiares? Seguramente a muchas. Y sabes qué es lo que pasa con ellos, que el precio que pagan por el dinero es la pérdida de su tiempo de vida. Vivir implica tener tiempo para jugar con los hijos, tener tiempo para disfrutar de una cena romántica con la pareja, tener tiempo para viajar a lugares hermosos, tener tiempo para caminar en la playa sin preocupaciones, o tener tiempo para observar un atardecer sin ningún afán o presión. No obstante, muchos ricos, incluso trabajadores promedio, no tienen tiempo para eso. Para la gran mayoría de personas, si la actividad no representa una ganancia monetaria, jamás es suficiente, porque la finalidad de sus acciones siempre tienen que reflejar una rentabilidad en términos económicos. Incluso, hay quienes dicen que trabajan mucho, porque se quieren pensionar con excelentes condiciones, pero ¿qué tan seguros podemos estar llegar a los años de la jubilación? ¿Acaso nuestro trabajo desenfrenado no nos lleva a tener problemas de salud? ¿Acaso el abandono a la familia no terminará con la ruptura del hogar? De que te servirá tener mucho dinero, si ese afán por conseguirlo te puede llevar a estar internado en un hospital, o, más triste aún, de que te servirá tener grandes mansiones, si al final no tendrás un amor sincero con quien compartir? Incluso, John Sallors nos dice que todo puede salir bien, puedes construir una gran riqueza, puedes llegar a la edad de jubilación con salud, y puedes mantener un buen vínculo con tu familia, pero, ¿de qué te servirá tener mucho dinero disponible a los 80 o 90 años? ¿Qué sentido tendrá para ti postergar la vida, para vivirla únicamente cuando la mayor parte de ella ya se ha ido? Necesitas entender esto. Tú no debes buscar dinero para acumular riqueza, sino que debes buscar la plenitud para estar bien contigo mismo y con el entorno que te rodea. Piensa no en el dinero como tu finalidad, sino como una herramienta para conseguir cosas que te hagan bien. Piensa en el dinero como un aliado que te permita tener libertad de hacer y experimentar cosas que eleven tu estancia en la vida. Al final, cuando los años pasen, no recordarás con nostalgia los billetes que pasaron por tus manos, sino las experiencias que viviste con los seres queridos. Por lo tanto, aprende las cuestiones del dinero no para ser un consumidor irracional, no para ser un acumulador codicioso, no para ser un rico extravagante, sino para ser feliz en la realización de tus proyectos y en la generación de tiempo de calidad para tu vida. ¿Qué opinión tienes acerca de estos principios de la filosofía estoica? Si el contenido del podcast te gustó, te recomendamos que leas el libro Lecciones de Estoicismo de John Sallars, del cual nos inspiramos para desarrollar la información. Además, en pantalla te dejo otro podcast recomendado con los principios de riqueza que los ricos dominan. Nos vemos en una próxima ocasión.